hola qué tal amigos mi nombre es álex palacios y el día de hoy te quiero hablar de uno de los negocios que me ha funcionado de una manera maravillosa en los diferentes negocios que hago bueno el que creo que tiene la estrellita de oro es tiene raíz porque viene raíces número uno porque es un negocio casi 100% seguro y porque tengo casi 100% seguro porque ninguno los negocios son 100% seguros pero tiene raíces bien la garantía de que cuando invierte se está invirtiendo en un bien en una propiedad quiere decir que no lo vas a perder tu dinero y más allá de perder dinero bueno lo que tienen las propiedades es superar cuando tú entiendes cómo se maneja el mercado de los bienes raíces cuando sabes cómo invertir en bienes raíces todas tus ganancias se pueden exponenciar de una manera muy 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 segura déjame decirte que en mi camino como inversionista como dueño de negocios invertido en diferentes áreas como acciones como cripto monedas negocios y la que me ha dado un mayor rendimiento de una forma más segura ha sido tiene raíces a partir de que entendí cómo funcionaba el mercado gracias a los entrenamientos que ha dado mariana padilla fue que me aventé me aventé a invertir con la asesoría obviamente de un experto como ella y fue donde empecé a ver que había unos grandes rendimientos de una manera muy segura es tan así que me atrevía a recomendar inclusive a mi madre que no saben qué hacer con un pequeño capital que tenía guardado y ella pensaba que por tenerlo en el banco lo tenía seguro fue hasta que le dije mamá si tú lo estuvieras invirtiendo en bienes raíces en lugar de estar perdiendo 5% anual que es la inflación que tenemos en méxico cuando estarías ganando tal vez un 12 a un 15 por ciento más de lo que tienes eso quiere decir que cada año tú estás perdiendo un 22 por ciento por no saber invertir en bienes raíces los invito a que inviertan en este mercado en este en esta forma de inversión a que te eduques antes de hacerlo o que te asesores con un experto para que empieces a mover tu dinero y tengas grandes rendimientos mi nombre es Alex Palacios nos vemos muy pronto